Ay, nuevamente a mi casa, vale, YouTube, la red social, el que más me apoya, mentira. Si estuve un poquito desaparecido de YouTube es porque estoy también en Instagram, que pueden seguirme en mi Instagram que es arroba edugonzalez, o sea, edugonzalez con tres e. Sin más mamagüevada, ¿de qué trata el video de hoy? Los ex. ¿Puedes ser amigo de tu ex? Esa pregunta la voy a dejar para el final. Ese momento en el que te dicen, mira, vale, yo te tengo a precio a ti, pero esto de verdad no está funcionando. Es mejor que cada quien coja su rumbo, cada quien esté por su lado. Te botan pa' la mierda. En el pasado quedó, quedó. Eras todo, ahora eres nada. Etapas al convertirte en el ex. Primera etapa, tristeza. Es el instante cero, ese segundo en el que tú te acabas de dar cuenta que tu relación se acabó, que ahora te acabas de convertir en el ex o la ex. Te acaban de mandar a la chica. Estás triste, estás posiblemente llorando, un poquito deprimido o deprimida, porque tu cerebro estaba en un estado de felicidad, estaba como si no pasara nada. O sea, tú estabas pensando, ay, qué lindo mi gordo, hoy me va a llevar a comer hamburguesa. Tu gordo lo que estaba pensando es, pero ¿cómo te lo digo? Llega y viene y te dice, bueno, mira, tú sabes que de verdad esta cosa no está funcionando, yo creo que es mejor que cada quien por su ladito. Y entra el shock en tu cerebro. Pasas de estar feliz a la tristeza. Etapa número 2. Indignidad. Que es lo mismo como dignidad, pero con el in. Indigno, vale, indigno, te pones indigno. Y ahí es cuando le dices, pero ¿por qué me estás dejando? No me dejes, vuelves conmigo, no, yo dime que hice mal, vamos a estar juntos. Dime que quieres que haga, yo hago todo, pero no me dejes, por favor, vamos a estar juntos. Ahí te ponen como 5.000 excusas, que todas son mentiras, igual te botan para la mierda. Por favor, no me dejes, yo voy a hacer todo por ti, amor, vamos, yo voy a mejorar mi vida, lo que fue lo que yo hice mal, pero no me dejes, vamos a estar juntos. Etapa número 3. 3. Arrechera. Enojo, molestia, cólera. ¿Sabes qué? Tú te lo pierdes. Ojalá te mueras de una tos con diarrea. Tú, toda tu familia, tu tatarabuela y hasta tu perrito. Top número 4. Peores formas de convertirte en el ex. Número 4. Descubrir un engaño, descubrir que te montaron los cachos. Wow, una mujer en El Salvador la sorprendió a su pareja haciéndole infiel con otro hombre. El novio indignado se alejó. Datos curiosos, ¿sabían ustedes que te montaron los cachos? ¿De dónde viene esa frase? Te montaron los cachos, pero ¿por qué los cachos? En la época de los vikingos, cuando están los vikingos y su cosa es vikingo, había el vikingo alfa, que era el lucho tenía como unos cuernos, una vaina de vikingos, porque eran vikingos. Y ese vikingo alfa, el jefe de los vikingos, tenía la potestad de estar con cualquier mujer solamente por ser el alfa, por tener los cachos, por ser el jefe de la población. Él tenía el derecho de ir y acostarse con la mujer del que le diera la gana. Entonces el tipo venía a tu casa, le tocaba la puerta con sus cachos y su vaina y decía, mira, ¿dónde está tu mujer? Que me voy a acostar con ella. Y el otro huevón vikingo tenía que decirle, bueno, dale, pues pasa. Y venía otro huevón por ahí y le decía, te montaron los cachos. Puesto número 3. Me voy del país. Promoción solo válida para venezolanos. Y creo que para peruanos también ahora. Puesto número 2. Quedar viudo o viuda. Puesto número 1. No eres tú, soy yo. Punto número 2. Tipos de ex. Uno, los cariñitos. Este es como el perrito que tú le hiciste caricias en el semáforo y te siguió 30 cuadras hasta tu casa. Es momento de que te vayas. Adiós. Goodbye. Arrivederci. Aloha. Sayonara. Este es el que cuando está tomando, te llama. Quiero volar contigo. Dejarte mi bebé. Volar conmigo. Los olímpicos. Estos son los que triunfaron, los que dijeron, ah, ¿tú me botaste? Ya vas a ver de lo que te vas a perder. Ya no te van a parar bola más nunca en la vida. Tú fuiste su motivación para que pasaran de esto. A esto. Tres, los Anabel. La que te da miedo. Tú sabes que esta persona quedó mal de la cabeza y te quiere joder la vida. Tú vas caminando tranquilo por la calle y de repente, sendo pinchazo. Cuatro, los ilusionistas. El que quiere aparentar que todo está bien, que aquí no ha pasado nada. Usualmente lo ves a los dos de ellas en las historias de Instagram con otra persona. Ay, mi amor, eres el amor de mi vida. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? De verdad que si me muero, quiero reencarnar en otra persona, volverte a buscar y estar contigo otra vez. Porque de verdad que te amo demasiado. La terrorista. Esta, aléjala, San, aléjala. Me voy a matar. Wee, me voy a matar. Si no estás conmigo, no puedes estar con más nadie. Me voy a matar. Wee, me voy a matar. Punto número 3. ¿Se puede ser amigo de tu ex? Miren, hace días yo hice una encuesta en Instagram para salir un poquito de dudas. Porque de verdad que me inclinaba hacia un lado, después el otro, si se puede, no se puede. Y dejé la pregunta ahí. Dije, pregunté si se puede ser amigo de tu ex. Y de verdad que esa mañana me confundió más porque quedó casi que un empate. Las encuestas ganó que el sí, que sí, se puede ser amigo de tu ex. Yo siempre fui profeta de eso. De que de verdad, tú después de terminar una relación, puedes seguir siendo amigo de tu ex. Pero después de los años y tener tanta sabiduría en este cerebro. Yo digo que no. No puedes ser amigo de tu ex, por simples matemáticas. Una relación es de dos personas. Esta persona termina con esta persona. Pero ¿qué pasa? Ya va que me puse medio virolo. Entonces esta persona termina con la otra persona porque de verdad no tiene sentimientos hacia ella. ¿Y qué pasa? Esa persona, la que terminó, es la que dice, bueno, pero vamos a ser amigos. No. ¿Y por qué no? Porque la otra persona sigue teniendo sentimientos hacia ti. ¿Y sabes qué es el recho? Que tú tengas sentimientos por una persona y esa persona esté como si nada. O sea, tú, persona que quiere seguir una amistad con tu ex. Tú nunca tuviste sentimientos hacia esta persona y si los tuviste desaparecieron. Pero tú no sabes si esta otra persona todavía siente algo por ti. Y esa vaina es una tortura, una tortura para la otra persona. Ay, pero esa es mentira porque mi ex y yo somos súper amiguísimos. Nunca tuvieron sentimientos. Ustedes lo que eran, eran unos culitos y nunca tuvieron sentimientos. Y yo era de esas personas que decía, sí, se puede ser amigo de tu ex. Pero es que me di cuenta que nosotros somos personas sin corazón, sin sentimientos. Hay trimarditamente millones de personas en este planeta. Búscate otra persona que sea tu amiga. Suprímela, olvídala, desaparecela. Búscate otra persona del trimardito millones de personas que hay en el mundo. Consíguete otra y busca su amistad si tú quieres salir con alguien. Pero deja esa pobre persona en paz, vale, ya, olvídala. Si tú no tienes sentimientos por esa persona, haz que esa persona tampoco tenga sentimientos por ti. Porque va a ser lo mejor para esa persona. Y tú, persona que está en contra de mi posición, algún día te darás cuenta y vas a decir, ese chamo tenía razón. Caso cerrado. ¿Cómo es que dice la tipa esta? Hable bonito, maneje con cuidado, cuídese lo que más se cuida. Caso cerrado. Me voy. Sin decirle antes que si te gustó el video, acuérdate de darle like, suscribirte. Si te gustó el video, de verdad, compártelo con tus amiguitos. Anda, envíale el video para que también lo puedan ver. Y nos vemos en un próximo video. Estamos hablando.